Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Margarita Stolmiser está en Radio Conexión Abierta. 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 Agente Progresista Bienvenidos, bienvenidos a Agente Progresista Cuarta temporada aquí Por conexión abierta La radio online de la Universidad Abierta Interamericana Mi nombre es Marcelo Baño Bienvenida a todos ustedes del otro lado Por supuesto A mi amigo y compañero de ruta El profesor Carlos Peregrini ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bien, bien ¿Este mic está bien? Bien, buenísimo Estamos funcionando con los dos mic Estamos a pleno A pleno Por supuesto Julio Sánchez Allí detrás En la operación y en la producción La gran timón De este programa Un agradecimiento como siempre Como cada miércoles Este espacio plural Que nos brinda la Universidad Abierta Interamericana Y por supuesto Daniela Ferril La enorme Daniela del otro lado Claro que sí Y el más enorme Adrián de Sanzo Les mando un beso muy grande a todos Comenzamos En un ratito ya Vamos a tener este invitado Y también tenemos este Llamados Una semana movida En este momento Está todo el tema Del escándalo De los cuadernos Que hablamos Este En las últimas Este semana Habíamos hablando De ese tema Ahora ya Inclusive Con no solamente Empresarios arrepentidos Es como la gran causa De los arrepentidos Es un gran buque De arrepentidos Que va marchando Eran todos empresarios Donde además Sus propias empresas Le decían Andá y arrepentite Que tenemos el negocio Ahora Que está funcionando Y no queremos Que se caigan Sino también Justamente por la declaración De uno de los empresarios De un dinero Por comas Que le habían dado a O le habría dado a El Titular de Locovi Que era el Organismo de control De las Los concesionarios De vías ¿No? De las cosas viales Con lo cual El señor Claudio Uberdi Que Claudio Uberdi Era el famoso Que viajaba en el avión Con la maneja De los 800 mil dólares De Antonio Wilson En un avión privado Que venía De Venezuela Ese es Uberdi Uberdi se presenta Después de la declaración De Cristina Esas tres escritos Donde Criticó a los medios Este Al juez Al fiscal Etcétera Así que Uberdi Exfuncionario Que acaba de Confesar Que le entregaba Bolsos A Néstor También Que estaba Cristina Que había sufrido Alguna clase de violencia Por parte del Expresidente Parecido Etcétera Esto Para ver Cuáles son La onda expansiva De todo esto Estamos comunicados Con la doctora Silvina Martínez Silvina ¿Estás? Sí Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Marcelo Bollas Carito Pellegrina Aquí en el programa Gente, por allí está Maravita ¿Cómo estás querida? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien Este Con todo este A ver Porque ahora ya no es Simplemente Dichos O Sino que ahora ya El físico Pero no el físico del dinero Sino el físico de los cuadernos Este Y ya las declaraciones Y arrepentidos Me parece que es como una gran Onda expansiva ¿No? Sí Había mucha gente Dispuesta Yo creo que A brindar su testimonio Y a contar Lo que Lo que sabíamos Muchos Todos Diría yo Que era un secreto A voces Vos sabés perfectamente Que nosotros recibimos Muchas notificaciones Denuncias Muchas Digamos Relatos Sobre Estos hechos Que por momentos Hasta parecen fantásticos Pero no somos la justicia Entonces es importante Que sea la justicia La que esté tomando Estos testimonios Y la figura De los arrepentidos Que Que bueno Que están Sustentando Lo que decían Los cuadernos Y toda una serie De hechos Que ya se encuentran probados En muchas causas Que nosotros hemos denunciado Justamente eso Con un montón de causas A partir de las De las denuncias Tanto Como de Marietta Torbice Y después Justamente Con la asociación Bajo el lupa Hay como un Casi te diría Alguna reivindicación Al estilo Ven que teníamos razón Digamos No era Simplemente Ojalá es que en el viento Sino que Esto reaviva Las otras causas Si Si Le da un impulso Son A ver Nosotros los sauces Hace rato Que está cerrada Y la verdad Que estuvo Durmiendo bastante Hasta elevarse A juicio oral Ahora el fiscal Pidió la elevación Y bueno Esperemos que En definitiva Podamos tener En corto plazo Un tribunal asignado Y una fecha de inicio Lo mismo Tesur Está en la etapa recursiva Después del procesamiento Pero Digamos Son causas Que tuvieron un impulso Muy grande En un primer momento Y después Los pasos procesales Y la desidia También que puede ocurrir A veces en tribunales Hace que Se demore muchísimo En poder avanzar Ahora esto No hace más que reforzar Lo que nosotros denunciamos Creo que las pruebas De estos cuadernos Alimentan El resto de las causas Y a su vez La información del resto De las causas Alimentan Lo que tiene que ver Esta causa De los cuadernos Ahora es fundamental También que el resto De los poderes Acompañe a la justicia ¿No? El poder legislativo El poder ejecutivo Lo hemos solicitado Al poder ejecutivo Con la suspensión O la auditoría De todas las obras Que están involucradas Estas empresas Que surgen de esta causa Y el poder legislativo También tiene que tomar Las riendas En torno a Qué hacer Con los políticos Los senadores Diputados Que están Procesados En múltiples causas Casomen en Cristina Y que siguen gozando De sus fueros Sí, el tema El tema de los fueros Vuelve a competirse Periódicamente En un tema Que termina siendo Absolutamente escandaloso En tanto y en cuanto No es simplemente Una denuncia perdida Sino que es una suma De causas Que se van acumulando Pruebas que se van acumulando Los fiscales y los jueces En este caso Como bien planteaba El tema de los cuadernos Con el El jugado Bonadio Hay inclusive Un montón de incidentes Que se van produciendo Que van O aportando Otras causas O abriendo Nuevas causas Porque lo de Huberti De hoy De ayer también Empuja Más Más Causas Porque ya entra El tema De los concesiones viales Sí, tal cual Bueno, y además Que mucha Lo que Esta causa Que va a pasar a ser Una especie de causa madre Sí, no Una media Claro, porque a su vez Va a servir para alimentar Por ejemplo No sé El tema de Odebrecht Con AISA Odebrecht Con el soterramiento Todas estas empresas Que a su vez Están siendo investigadas Por COIMAS En Argentina Y en otros lugares Sí Ni hablar las causas En sí Contra cada uno De estos funcionarios El tema de Venezuela Bueno, digamos Son muchas causas Que durante mucho tiempo No pudieron avanzar Bueno, el enriquecimiento Y listo de los Kirchner Que también hemos pedido Que se reabra El día de ayer A raíz de las declaraciones De Ollarbide Públicas Y el tema de los cuadernos Digamos Se van a Yo creo que Desparalizar Ojalá así sea Una serie De investigaciones Judiciales Que vienen Durante muchos años Durmiendo Una siesta Muy larga A ver Me parece Es un deseo O es una expresión De deseo O crees Que este Este nuevo Empuje A las cosas Por corrupción Especialmente En todo el periodo De la corrupción Cá, Néstor Cristina, etcétera ¿Lo crees más Que va a seguir Con este envión O consideras Como yo Que necesita Un empuje Desde la política No, yo también Creo que necesita Un empuje De la política No hay milagros O sea Acá Va a haber un empuje Está haciendo Este Punto máximo De ebullición Con una cantidad De arrepentidos Y estas pruebas Que agobian Pero Esto puede quedar En la nada Si termina siendo Una causa más Aunque el juez Dice el procesamiento Y después termine Toda la etapa recursiva Hasta llegar a juicio oral Terminen pasando Tres años El tema se diluye Entonces Si no hay Una voluntad política Detrás Y que esto Empiece a ser Digamos El norte Para la Argentina Y empezar a Cambiar realmente No vamos a tener Va a ser una causa más Que si va a quedar En la historia Pero lamentablemente No va a haber Un cambio profundo En la sociedad Servina Esta vez Digamos Ya no le puede Echar toda la culpa Al presidente Parecido Que era una forma También La culpa La tenía Daniel Muñoz O sea Echarle la culpa A los muertos Que el muerto No responde Pero en este caso Lo de Huberti Como un funcionario Arrepentido Que ahora te quiero Hablar Un preguntazo Sobre el tema De la figura De la arrepentido Las balas Le pican cerca A Cristina Esta vez No Dice no Todo dice no Si Cristina estaba La llevábamos a Olivos Llevábamos los bolsos Y Huberti dijo Esta vez no Si dejamos los bolsos Y Cristina estaba Cuando yo entregaba Los bolsos Con millones de dólares Sin embargo Tiene una protección De esta especie De doctrina Menem Como bien nombraste Que blinda A Cristina En el Senado Pero ¿Cómo puede Hacer la justicia Para seguir avanzando Sin Este Sin la anuencia Por lo pronto De la mayoría En el Senado Si es muy difícil A ver Porque La justicia Va a poder avanzar Hasta la instancia De la condena Y ahí tener que pedir Digamos El desafuero Para la prisión ¿No? Porque hasta tanto Evidentemente No se lo van a otorgar A cualquier senador O diputado En estas condiciones Ahora Diputado por lo menos Parece un poco más Por la doctrina De lo que sucedió Con Debido Con Debido Sí, un poco más flexible Un poco más flexible Pero en el caso del Senado Antecedentes de Menem Y lo que pasa ahora Con Cristina No, ahora Es manifiestamente Inconstitucional Porque Digamos La ley No establece Que el poder legislativo Se convierta En un tribunal superior Y si un juez Mucho menos la constitución Determina la prisión De un senador Por haber cometido Determinados delitos Esto tenga que estar En la última instancia De hecho El origen De los fueros A las inmunidades Tiene que ver Con que pueda opinar En el recinto Claro, con los dichos Exactamente Y además Con que no sea detenido En el momento Que tiene que votar Una ley determinada Ahora, nada Nada lo protege Porque el tipo Haya cometido Una serie de delitos Como sucede ahora Y de golpe Se ha protegido En el marco de eso O sea, ahí hay una gran diferencia Que es lo del abuso del Senado Ahora, ahí volvemos a lo mismo En el marco Que la política No destierre Este planteo Y no se pueda cambiar Con esta doctrina Pero desde el fondo De la política Y que la ciudadanía A su vez Reclame a aquellos Que no están votando Acorde A los intereses De la sociedad Sino a sus propios intereses Y bueno Ahí no vamos a tener solución Me parece Absolutamente de acuerdo Si bien Hay un tema ¿No? Antes Para encontrar un arrepentido Tenías arrepentido Que después se desdecía Este Como pasó No sé Con el áscar O después Este El tema De Fariña Ahora de golpe Tenés Un barco lleno De arrepentidos O sea Este Cada uno Este Que pasa una noche En prisión Rápidamente Este Se arrepiente Y la figura Arrepentido Pareciera No sé Si va Apuleada Pero me parece Como que De golpe Todos los empresarios Este Se arrepienten Sin embargo La condición De colaborar arrepentido Tiene Condiciones muy Muy taxativas ¿No? Sí Exactamente Bueno Pero también Hay un cambio En la justicia Con relación a esto Porque eran empresarios Intocables ¿No? Nunca nadie Se atrevía Como sucedió Ahora Al golpe Hacer Una ola De detenciones A los principales Empresarios De la Argentina Y a A ex funcionarios Y que de golpe Terminaran todos Detenidos En una En una fila Y preguntándole Para declarar O sea Era Digamos Una realidad Para ellos Totalmente desconocida E impensada Aún en cuatro vidas Entonces Creo que eso Digamos Forzó Y volcó Esta ola De arrepentidos ¿No? Por un lado Es como Pensar que la justicia Iba en serio Por primera vez Y que no se iba a dar Con vueltas ¿No? Eso por un lado Ahora Obviamente Vos tenés que tener Una moneda De cambio A corto plazo Para que tenga sentido Al tipo Arrepentirse Muchas veces dijimos Que acá no funcionaba Esta figura Aún antes De la sanción De la ley Mucho menos Después de la sanción De la ley Porque no tenían Nada para perder Ahora Tanto en el caso De Farinha Como en de Van de Brole Que son los dos Antecedentes más cercanos Sucedió precisamente Con la amenaza De prisión Farinha estaba Durante mucho tiempo En prisión Frente a eso Salió Y Van de Brole Frente al escenario De que Vudú Núñez Carmona Terminaban presos Se arrepintió Y empezó a hablar Creo que Si la justicia No empieza a utilizar Esta moneda De cambio Bueno Nadie se va a arrepentir Esa es la realidad Todos salieron por la puerta Felices y contentos Después de Este convenio Que habían firmado Ahora vamos a ver Los datos que aporta Cada uno Y en realidad Lo que Lo que se puede probar En base a cada uno Y no significa Que van a ser Eximidos De cualquier tipo De delito Sino que el día Del juicio oral Veremos en los procesamientos Antes del juez Y el día del juicio oral Bueno Se va a tomar en cuenta Su aporte En el marco de la causa Para bajar La pena En caso de que se determine De que han sido culpables Cosa que creemos todos Que así sucedió Así que bueno Veremos en el debut De esta figura Lo que sucede Después en la práctica Porque si en realidad Todos estos empresarios O todos los que se arrepintieron Terminan sin ningún tipo De responsabilidad Bueno Que ahora la figura No va a cumplir su rol Claro Porque si no se dio El arrepentido Es como la carta Del monopolio Para salir de la cárcel Exactamente El comodín Que yo utilizo Y digo ya está Soy libre de culpa y cargo Una especie de confesión Ante el cura Y puedo seguir pecando Sin ningún tipo de problema Entonces Bueno Por eso veremos Cómo la utilizan A futuro En este proceso Que me parece Que es muy interesante Sí Porque la condición De la arrepentida Primero es que sea veraz ¿No? Primero Claro Que puedan demostrar De que sea real Los datos que estén aportando Además que cada vez que alguien Se va avanzando la causa O alguien se va arrepintiendo La causa tiene cada vez Más información Con lo cual no es que yo me siento Y digo las mismas cosas Que ya están en la causa Se supone que tengo que Digamos Darle algo Al juez Al que les interese Exactamente Nuevos datos Y apuntando siempre a alguien De la misma escala Que el que se arrepiente O hacia arriba O hacia arriba Sí Exacto Entonces son determinadas condiciones Con la pena Además de que si miente O hay algo que Digamos Es contra Es falso testimonio Va a tener una pena máxima Hasta 10 años de prisión Entonces sumado al delito Que se le va a juzgar Claro Agrava el falso testimonio Exacto Por la condición de arrepentido Exacto Última Si no te molesto más Que sé que estás tranqui El tema de La reapertura De la causa De enriquecimiento ilícito Que oportunamente Había cerrado Este El juez Ollarbide Agarrado del cogote Según él ¿Cómo está eso? Bueno Ayer lo presentamos Nos costó bastante Porque estuvimos dando vuelta Por Comodoro Pi No querían recibirnos el escrito Tuvimos algunos inconvenientes Y después de mucho Batallar Logramos que Es increíble Sí, es increíble Logramos que nos aceptaban El escrito Todavía no tuvimos novedades De cuál es el El Digamos Destino final De esta reapertura De enriquecimiento ilícito Lamentablemente Volvemos a lo que hablábamos Al principio ¿No? Si todo Como toda la justicia No se pone a tono Con esta situación Y los restos De los poderes No lo realizan Y terminamos con O con burocracias O con que nadie Quiere agarrar Esta papa caliente Porque en el fondo Digamos Se tratan de los mismos Jueces o fiscales Que durante los años Kirchneristas Hicieron la vista Para otro lado Totalmente Estamos en Serios problemas Realmente Silvina Te agradezco Este ratito Con nosotros Muy clarita Como siempre Te mando un beso Muy grande Y bueno Volveremos a hablar A medida que vayan avanzando Este Todas estas causas judiciales Y todo este Desvarío de bolsos Y varijas Revolvados por el año Bueno Muchas gracias a ustedes Y nos vemos pronto Dale Un beso muy grande Muchísimas gracias Silvina A la doctora Silvina Martínez Además de patrocinar A Marilita Stolviser Este Miembro de La asociación Bajo la lupa Este La ONG De transparencia Y Lucha contra la corrupción Bueno Para aclararnos un poco Cómo estaban los temas Y en particular También El tema de las figuras Este Del arrepentido Que todo el mundo Habla en televisión Y en los medios Del arrepentido Sin saber exactamente Qué dicen Eh Ya estamos con El presidente Del partido General de la provincia De Buenos Aires Ricardo Vázquez Bienvenido Richard ¿Cómo estás? ¿Qué tal Marcelo? Buen día Buenos días Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Este Pregunta Bueno Justamente El tema de Este Todo este Esta ordalía De 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 Denuncias Y causas A partir de los cuadernos Que desinvocó Ahora en una gran Este Una gran ola De 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 arrepentidos Y de declaraciones Y que ya Le empiezan a A acercarse A A A la senadora Y expresidenta Fernanda de Kirchner ¿Cómo lo Estás viendo? ¿Tenés ¿Tenés alguna esperanza? No Justamente Me Estaba Escuchando A la doctora Martínez Y Y ella siempre En toda la conversación Tuvo un dejo De Bueno Vamos a ver Que pasa Claro Si Es decir Es una duda Que creo que Si estás bien informado Y has estado atento A la realidad argentina De los últimos tiempos Creo que todo argentino Debe tener Porque en realidad Los jueces Que hoy Están a cargo De todas estas causas Son los mismos Que Se hicieron Los distraídos Durante mucho tiempo Y que Gran parte de ellos Fueron nombrados Durante Durante Exacto Entonces Digo Todos estamos Con una Gran expectativa Y la verdad Que Y por un lado Tenemos una Una esperanza De que Esto pueda ser Con la gravedad Que tiene todo esto Porque Si uno Viniera de otro país Y escuchara Todo Todo Lo que ha pasado En la Argentina Y lo que se estamos tratando Primero A nadie le quedaría Dudas De que Cristina Fernández De Kirchner Es la máxima Responsable De todo esto Pero Además Digo Es muy Lamentable Para un país Para una sociedad Que Dejemos esta imagen No por la imagen Por lo que en realidad Ha pasado Y la consideración Que merecemos De otros países Y de otras sociedades Del mundo Que yo creo que Si bien esto De la corrupción En las esferas Políticas Empresariales No es Un patrimonio Exclusivo De los argentinos Creo que La exageración Y las formas Que se han hecho En la Argentina Creo que han superado Todos los límites Y barreras Y realmente Es un panorama Muy lamentable Que Así como En otra dimensión Tuvimos que Tener un Nunca más De la De De Con relación A los derechos humanos Vinculados A la vida Y a la seguridad De las personas Yo creo que acá Tendríamos que tener Un nunca más Vinculado A los derechos humanos Que se violan También Con relación A la necesidad De una transparencia En el país Y de derrotar Definitivamente Esto Que en realidad Es un atraso A la sociedad Al desarrollo De nuestro pueblo A pretender Una sociedad Más justa Más equilibrada Inclusive Más allá De los programas Económicos Que se puedan Llevar adelante Que a veces Hay Digamos Siempre merecen Observaciones De un lado Del otro Pero Como sociedad En su conjunto Yo creo que Tenemos que Sería bueno Que diéramos Una vuelta de página A todo esto Juzgando a quienes Corresponde Por supuesto No para olvidar Pero Digo Vuelta de página Hacia adelante En cuanto a las conductas Que deberíamos Observar Los argentinos Porque En realidad Si queremos Un mejor futuro Así No es Y no vamos a ir A ningún lado Esta no es la base Para ningún futuro Y estaba mirando Una encuesta Con lo cual Más Digamos Uno tendría que estar Con esas dudas Hacia el futuro Una encuesta Que considera Que Cristina Fernández De Kirchner No tiene nada Que ver Con todas estas cosas 30% De la población Argentina De los encuestados Mayores de edad Eso es un dato Una encuesta Que me acercaron hoy El núcleo duro Sí Pero digo El núcleo duro Que Lo que me llama Poderosamente La atención Que ante tanta evidencia Haya tanta irreflexión Digamos Y tanto Si se quiere Cinismo De la sociedad O La fantasía De crear Un mundo Que no existe Digamos Es decir Esto no pasó Y por lo tanto Sigamos adelante Con lo que venía Porque está bárbaro Y la verdad Que esto también Llama la atención Para empezar A reflexionar Vamos a cortar Un ratito Con música Y hoy Hoy hacemos un día De reggae Así que Y hoy La banda inglesa Tremenda Haciendo Sing Our Song No sé Si yo me sentí Sí creo que sí Sí está bien Cantemos nuestra propia canción Llévalo Estás escuchando Gente Progresista El programa De Margarita Stolbizer Gente Progresista De Margarita Stolbizer Gente Progresista Donde 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 Ves Donde 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 Ves Donde Donde Ves Es C S Donde Ves Llegis Y ¡Gracias! 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 De vuelta aquí, gente, progresista, cuarta temporada, escuchábamos a los UB4 y UB40. Entonces, el nombre UB40 viene porque se conocieron. UB40 es el formulario de desempleo en Inglaterra. Durante la época del segundo año, del tercer año de Margaret Thatcher, cuando aplicó las medidas económicas que dejó de ventano a Inglaterra, se conocieron haciendo la cola del desempleo para llenar el formulario UB40, UB40. Se conocieron y eran músicos. Y a todos les gustaba el reggae, entonces decidieron hacer una banda de reggae que se llamara, como se conocieron, UB40, UB40. Así nació el nombre de la banda, la banda más exitosa blanca, digamos, de reggae en el mundo. Así que, punto de reggae. Interesante. Hay una película, Richard Blake, no sé si la viste, que me recordó cuando dijiste del formulario UB40, porque es la historia de un obrero inglés que, bueno, la tecnología lo expulsa del sistema y tiene que llenar el formulario de desempleo y está todo digitalizado y él no se lleva muy bien con el mundo digital. Y, entonces, son todos los contratiempos que este pobre hombre sufre durante la necesidad de cobrar el seguro de desempleo que termina no cobrándolo, termina enojado con el sistema y, bueno, tiene un final trágico. Trágico, trágico. Ah, un saludo a Marianela López, por supuesto. Marianela, te mandamos un beso muy grande. Querido Caritos, vida de comunicación, ¿dónde nos pueden ver? Muy bien, bueno, teléfono. Teléfono primero, 4300-9470, el teléfono, Twitter en Gente Progresista, nos pueden encontrar y, aparte de ahí, compartimos los videos una vez que termine el programa. Y, vía mail, para comunicarse, es genteprogresista.org.ar Y, por supuesto, en el canal de YouTube del Partido Gen van a encontrar todos los programas de Gente Progresista, así como la página también de margaritastolviser.com.ar. Querido Ricardo, pregunta, ¿cómo está la provincia? Me sorprendí a un poco, sin esperanzas. La provincia está, francamente, complicada. En el día de ayer y de hoy se ha sumado un nuevo, digamos, un nuevo elemento para complicar más la situación de los municipios. Digo complicada porque tenemos problemas, francamente, muy graves en el tema educativo. El conflicto permanente con los gremios docentes no ha cesado y esto impide, yo creo, avanzar en alguna otra cosa que tenga que ver con algunos de los objetivos que todos nos proponíamos cuando decíamos que teníamos que avanzar sobre la reforma de la currícula para mejorar la calidad de la educación, la metodología, los sistemas. Ni que hablar de la doble escolaridad, por ejemplo, que era un tema central, hoy es un tema central, y sin embargo, ínfima la cantidad de establecimientos que hoy tienen esa condición. No, más la profesionalización, la jerarquización del rol docente, la profesionalización de la demandación. Bueno, eso es grave, está muy complicada también los servicios de salud, los continuos conflictos también con la SICOP, que es el organismo que nuclea a los médicos, también es elocuente esta situación, y las condiciones de que están los hospitales, no han mejorado sustancialmente de lo que veíamos conociendo desde hace un tiempo. Había, sí, y eso hay que reconocer, obra pública, que sobre todo en algunos caminos, pero esta situación, ahora con el ajuste tremendo que se está ejercitando sobre las finanzas públicas, también va a tener un correlato en este tema, y por otra parte, esta distribución de recursos que estaban recibiendo los municipios, que uno dijo, manifestó que era positivo con relación a lo que se veía en la época de Scioli, ahora va a tener también su cuota aparte en el ajuste, porque acaba de cerrarse el fondo sojero, que era para obras de infraestructura, y que básicamente la utilizaban los municipios. Quiere decir esto que, si no se, si se aplica rajatabla el decreto de Macri, van a cesar inmediatamente todos los fondos que estaban recibiendo los municipios con esto, y con el consiguiente parate de obras públicas que ya estaban proyectadas. Esto va a tener un doble agravamiento, por un lado puede ser que quiebre la empresa, pero también puede ser que los municipios tengan que soportar juicios por incumplimiento de contratos, si no han tenido los recaudos necesarios en la formulación de los pliegos en las obras respectivas, y obviamente un default, digamos, en la realización de estas obras que han sido importantes para muchos municipios, ya sea para los servicios de cloacas, o de agua corriente, o conexiones de gas. Porque en esta mañana escuché a Rogelio Frigerio argumentando que era algo que venían hablando con las provincias para hacerlo el año que viene, pero como necesitan un ajuste explicable de 65 millones, y las organizaciones decidieron hacerlo ahora. Con lo cual, las organizaciones, y por supuesto, especialmente los municipios, tenían ya presupuestado ese ingreso. En realidad, ellos dieron con una mano un monto restituyendo con participación, y con la otra mano se la sacan. Por eso el enojo de los gobernadores y del intendente, no es que se pongan caprichosos y quieran explotar las circunstancias de debilidad del gobierno, o aprovecharse de una situación que es compleja como está en Argentina. La verdad es que han reaccionado así porque lo que se les dio se lo sacó ahora. Entonces, digamos, esas reivindicaciones que se habían planteado, están vigentes porque, de alguna manera, este tema que, de alguna forma, también tenía que ver con la coparticipación, ya no va a estar más en las provincias y, consecuentemente, en los municipios. Por otra parte, bueno, ha habido en este proceso también algunas cuestiones que son complejas y complicadas, y el tema concretamente de los fondos que se utilizaron para la campaña de Cambiemos en las últimas elecciones han sido, ya está demostrado en muchos casos, que se han utilizado los padrones del ANSES para... Para los padrones sociales. Para fraguar aportantes que no fueron tales y, de la misma manera, que hay un montón de ciudadanos en los pueblos que aparecen como aportantes y que nunca lo hicieron. Uno tiene, inclusive, las anécdotas de los pueblos chicos donde se conocen todos y estas cuestiones son como un reguero de pólvora, digamos. Rápidamente se difunde, pero hay pueblos donde hay 15, 20 aportantes. Ejemplo, General Belgrano, que es vecino a mi pueblo, Chacabús, donde aparecen aportantes de 30, 40 mil pesos, personas... 38 mil pesos. ...que podrían haberlo, en este caso, aportado, pero que nunca pusieron la mano con ellos ni tenían interés en aportar. Y, bueno, esto se ha armado también un escándalo y, como esto, uno, cada uno, en distintos lugares, conozco la sexta sección electoral, digamos, casi en los confines de la provincia de Buenos Aires, que ha pasado lo mismo. La cuarta también, la cuarta tuvo una enorme cantidad de aportantes. Esto ha sido una conducta extendida de fraguar aportantes para blanquear fondos que no eran legales para la campaña electoral de Cambiemos. Y esto está, digamos, sin resolverse todavía, a pesar de que el escándalo de los cuadernos ha diluido un poco esto. yo creo que tenemos que seguir insistiendo porque hay una cierta cobertura mediática que aparentemente quería hacer aparecer como que todos los partidos cometen lo mismo. Y la verdad que no es así. Entonces, hay partidos que sí y otros que no. Entonces, lo que hay que hacer es que aquellos que cumplen la ley tengan, de alguna manera, un reconocimiento y un premio y sean castigados de lo que no lo hace. Porque de lo contrario estamos nivelando para abajo o para arriba. Sobre todo cuando es sistemático, digamos, no es que se produjo en un pueblo, en un distrito. No, no, no fue una ocurrencia de un puntete. exactamente. Que cualquiera puede tener un episodio de esa naturaleza. Tú puedes tener a alguien infiel que lo haga y lo resuelva así. Pero no cuando lo haces en todas las listas de todos. Esto fue una organización que se armó para cometer este ilícito. Sí, sí, sí. Y entonces deberá ser juzgado sin duda porque hace al funcionamiento adecuado del sistema democrático que se basa entre otras cosas fundamentalmente en la confianza pública. Si la gente tiene confianza legitima el sistema. Si no tiene confianza el sistema es delegitimado. Lo que está pasando ahora cuando comenzamos la charla no hay confianza en la justicia, no hay confianza en la política y por lo tanto hay una deslegitimación de las instituciones democráticas. Y nosotros si queremos un país que funcione en serio que vaya para adelante necesitamos instituciones creíbles, sistema estabilizado y democracia plena. Sobre eso tenemos que trabajar. El tema es, Ricardo, que justamente tenemos de pondo el tema de la sesión del Senado para permitir los allanamientos como medida de prueba no hay quórum está caída, se cayó definitivamente y ahora están hablando en minoría. Por el otro lado es el mismo Senado que no amplió derechos en el caso del aborto. Entonces todo el tiempo tenés señales a la sociedad que van abonando lo que vos decías, va abonando el desprestigio, va abonando el descreimiento. La justicia tarda 17 años, 13 años, 15 años en juzgar un caso de corrupción y cuando empezás para atrás decís, bueno, los casos son... Van a terminar siendo literal la figura que muchos han usado de que el Senado es un aguantadero de delincuentes. De dinosaurios. No, no. Además de los dinosaurios, sí. El tema de la edad podemos hasta perdonar a cualquiera, pero entre ellos me perdono yo. Pero es un tema conservadorismo. Vamos a conservador. Pero me refiero a que lo que no puede hacer el Senado es seguir protegiendo los actos delictivos. Y esto me parece que está claro. Pero abona tu digamos tu tesis del descreimiento que va a empezar que va sumándose. Entonces lo que hay que evitar también es que después de todo esto venga o la gente recurra a algún salvador que acá esto se resuelve profundizando la participación de la gente reclamando a la sociedad con más energía castigando a los malos y premiando a los buenos castigando a los corruptos exigiéndole a las autoridades conductas ejemplares. Esto es como su solución en estos temas más allá porque esto es previo a cualquier aplicación de un programa para resolver los temas de desarrollo o cualquiera de los programas que un partido político o una coalición intente llevar adelante desde el gobierno. Si no tenemos esta base previa de transparencia va a ser muy difícil que se pueda cumplir lo demás y bueno con las consecuencias que ya estamos sufriendo y soportando porque lo que pasa en la Argentina no es de casualidad es lo que nos está pasando entre otras cosas también es debido a la corrupción. A propósito de este tema en el día de ayer Margarita Stolvisser con el doctor Juan Carlos Vega presentaron un pedido de audiencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente sobre el tema de la corrupción y específicamente el impacto de la corrupción sistémica podríamos decir en la Argentina y en la región en el índice de describimiento de las instituciones de la política y la justicia como estábamos diciendo recién y también focalizado en el tema de la vulneración de los derechos humanos son los dos pilares sobre los cuales el pedido insta a la comisión a empezar a estudiar y analizar profundamente cuáles son los impactos de la corrupción en el descrimiento del sistema de justicia había algunas encuestas que realmente también como lo que decía hace un rato Ricardo alarmaban precisamente a estos índices a ver si bueno no lo encuentro por aquí pero altos índices de descrimiento de la política en los cinco estados a partir de un estudio del colegio de abogados de Córdoba con respecto al funcionamiento de la justicia coincido plenamente con Ricardo en este sentido digamos un país no puede avanzar en serio en ninguna agenda ni económica ni social ni política sino cumple y efectivamente supera mínimos estándares en credibilidad en cuanto en cuanto a las instituciones y la justicia vamos con un tema seguimos escuchando bien el caso quiero agradecer por supuesto a la fábrica por estas masitas exquisitas que comemos cada miércoles en la fábrica con el serie todas sus sucursales entra a tiempo de la fábrica punto com puntuar o llamar 0810 222 833 los pericos sin cadenas gente progresista sin cadenas sobre los pies me puse a andar hace tiempo quise encontrar el camino nada escapa nada muere nadie olvida eso lo se nada escapa nada muere nadie olvida eso lo se navegante sin rumbo fui y naufragué cada calle cada rincón fui conociendo y he perdido he ganado he sabido defenderme bien he perdido he ganado he sabido defenderme bien contengo la respiración contengo la respiración es un día tan claro tan claro en busca de historias felices felices serán el día en que pise firme soy soy mi luz el norte y el sur mi gran hogar soy el margen de este lugar un mapa un mapa ardiente nada escapa nada muere nadie olvida eso lo se eso lo se nada escapa nadie escapa nada muere nadie olvida eso lo se eso yo lo se bajo un árbol me volvié a atardecer y fui feliz a escondidas te vi llorar se fue tu vida contengo la respiración Con la respiración es un día tan claro, en busca de historias felices, felices serán el día en que pise firme. Con la respiración es un día tan claro, en busca de historias felices, felices serán el día en que pise firme. Sin cadenas sobre los pies, sin cadenas sobre los pies, sin cadenas sobre los pies. Estás escuchando Gente Progresista, el programa de Margarita Stolviser. De nuevo, aquí gente Progresista, cuarta temporada, escuchábamos a los pericos haciendo sin cadenas sobre los pies. En realidad algunos van a llevar la cadena entre las manos, se llaman esposas. Entonces, Ricardo pregunta, ¿cómo está la situación partidaria en la provincia de Buenos Aires y lo que viene? ¿Cuál es la agenda del partido general de la provincia de Buenos Aires? Nosotros tenemos ahora, estamos trabajando, todo el año lo hemos hecho, en visitas a las distintas secciones electorales. Hacemos plenarios en compañía de los compañeros de las distintas secciones. De tal manera de dar una participación en el debate, que es un debate necesariamente complejo, porque la situación de la Argentina es compleja. Nosotros estamos aspirando a construir efectivamente un polo que pueda ser una alternativa a este gobierno de Macri, que nos parece que es un gobierno conservador, que no ha dado ninguna de las soluciones, ni las políticas que traía, ni las económicas. Al contrario, yo creo que ha sido un gobierno que se ha enredado, digamos, siendo benévolo en sus propios errores. Sí, ese gobierno que todas las personas que van afuera las mete adentro. Sí, pero además, digo, todos los errores que ha cometido, por eso digo siendo benévolo, porque la otra consideración podría ser, bueno, exprofeso, y nos invitaron a participar de una fiesta que se hacía en otro lado, y se llevaron todos los regalos hacia afuera, con el esfuerzo que todos hemos hecho para comprar un poco de colaborar con ese festival de bonos, porque uno mira y dice, ha sido un gobierno que en realidad no ha tenido demasiados inconvenientes institucionales para abordar las leyes que tenía necesidad de sacar. Segundo, no han tenido tampoco desbordes populares que lo hayan, de alguna manera, acorralado y que haya tenido que jugar contrarreloj por ese motivo. Tercero, la oposición, empezando por aquella más responsable, que está tratando de, digamos, consciente de la situación compleja que dejó la Argentina, Cristina Kirchner, también hizo su aporte y allanó el camino para que el gobierno gobernara. Cristina Kirchner, por la necesidad de no hacer olas por su situación particular, se llamó a silencio, y quizás también como estrategia política, porque como el gobierno se enredaba solo, dejaba que quisiera. Bueno, digo, no hubo ningún impedimento, y sin embargo, lo que se ha evidenciado, sobre todo este año, ha sido que en lo más alto del poder económico y sobre todo financiero, se han producido los desfasajes, donde la Argentina está en una situación de debilidad tremenda, y donde el capital financiero ha sido el gran ganador de todo este proceso, el gran ganador de todo este proceso, donde se han acumulado riquezas y se las llevaron. Entonces, yo creo, primero, hubo una estrategia muy equivocada de recurrir a solamente soluciones financieras, como se llegó a los dos primeros años, endeudando alegremente al país, y por otro lado, cayendo de última en el Fondo Monetario, que era, digamos, dada la situación, era lo mejor que nos podía pasar, pero no porque fuera un fin o un objetivo querido. Y bueno, todos los días estamos sufriendo convulsiones con el dólar, que no lo hace la gente que va a comprar algún pesito para ahorrar, sino son los bancos y las entidades financieras los que mueven eso, y los que disparan el dólar, generan la inseguridad. Quiere decir que es un gobierno que no tiene el respaldo del establishment, porque se ve que lo están moviendo todos los días, y mucho menos de lo popular, porque le ha dado la espalda. Entonces, es necesario construir una alternativa. Y para eso nosotros tenemos que, digamos, necesitamos nuestra voluntad y estamos trabajando, articulando para ello, pero también necesitamos voluntades que exceden a la disposición del gen para construir esta alternativa. Por eso pensamos nosotros que esto tiene que sumar el socialismo, tiene que sumar sectores del peronismo que no estén comprometidos con la corrupción y tengan un claro compromiso democrático, y sectores del radicalismo que están muy ajenos como partido político a su tradición en un gobierno que, digamos, también le da la espalda a esa tradición progresista que ha tenido el radicalismo en algún momento. Entonces, digo, todo eso puede confluir en una alternativa racional, popular, democrática, y que piense que la salida del país, que si bien nadie va a estar tirando manteca al techo porque este país no está para eso, tenga en cuenta que se construye con una sociedad fuerte, un mercado fuerte interno, con una economía dirigida a la exportación, y con una apuesta no a la finanza, sino a la producción. Entonces, el problema acá es que la economía la maneja un señor que ha administrado mesas de dinero todo el tiempo. Entonces, no es un economista, como muy bien se decía por ahí, sino un administrador de mesas de dinero. Y por lo tanto, sus soluciones van a ser de las que él siempre ha estado acostumbrado en el mundo en el cual él ha vivido, pero que no es el mundo de una economía real, que necesita un país real con gente de carne y hueso, que tiene necesidades y demandas que efectivamente este gobierno no la está satisfaciendo. Sin duda. Lo que viene, prontamente que viene, digamos, más allá de las visitas está... Bueno, no, y nosotros dentro de las acciones que estamos haciendo también estamos encarando algunas actividades en conjunto con sectores del radicalismo, del peronismo y del socialismo, vinculadas, por un lado, a la convocatoria de intelectuales y sectores que nos puedan aportar también para ir conformando. Más que un programa de gobierno, ahora estamos en la etapa de que, inclusive, los programas ya están casi escritos sobre lo que se necesita en este país, pero lo que necesitamos ahora es conformar voluntad política para construir la alternativa. Entonces, esa es la construcción que estamos haciendo. Nosotros días, también, Margarita Stolbiser con Ricardo Alfonsín participaron en un encuentro en la Universidad de Luján en conmemoración de la reforma universitaria y también de la reapertura de la Universidad de Luján cerrada por la dictadura y abierta por el gobierno de Alfonsín. También con Litchi, Ricardo Alfonsín y otros intelectuales se hacen mesas de debate, se van a continuar con esta mesa de debate. Va a haber trabajo con distintos sectores sociales vinculados a temas como el mercado laboral, la educación y el trabajo, que son otros de los temas que a nosotros nos preocupan tremendamente porque creemos que el futuro de la Argentina tiene que estar ligado a una mayor capacitación de la sociedad en su conjunto y particularmente de los trabajadores para estar, de alguna manera, a tono con todos los cambios tecnológicos que el mundo está produciendo y que tenemos que necesariamente tener una mano de obra capacitada y cualificada para atender los requerimientos del sector productivo. Así que, digamos, como tarea, hay una tarea inmensa. Ahora estamos abocados a esta construcción. Esto nos va a debatar todo este año, sin duda. En el medio vamos a tener procesos institucionales propios del partido, pero son, digamos, hacia la esfera interna, que necesariamente hay que cumplirlos, pero que las preocupaciones nuestras no pasan por lo interno, sino por esa construcción y si podemos, en definitiva, sacar al país de la grieta, sacar al país del blanco y negro, porque estamos convencidos que ni Macri es la alternativa y mucho menos Cristina Kirchner, que sería un retroceso enorme para nuestro país que se volviera hacia lo que ya no quisimos en algún momento seguir teniendo. Sin duda, la verdad, bueno, es clarísimo. Ahora va a haber que remar. No, no, digamos, la enunciación dialéctica es sencilla. Digo, cualquiera la hace. Yo, como ves, me sale fluidamente. Ahora el problema es después, digamos, con las manos en la masa. Construir esto, porque reitero, uno tiene la voluntad, pero también se necesitan otras voluntades. Como se dice, el tango se baila en la dos. Absolutamente de acuerdo. Richard, gracias por estar con nosotros. Carlitos, se va hasta el miércoles. Estamos ahí sobre la hora. Bueno, esto ha sido Gente de Progresistas. Mi nombre es Marcelo Baños. Me despido hasta el miércoles que viene. Nos vamos con... Nos vamos con Bob Marley. Nos vamos con Redemption Sound, la canción de la redención. Se van. Chao, chao. Chao, chao. Old pirates, yes, they robber. Solda...